Estamos aquí en el departamento Chamical, estamos en su cabecer en la ciudad de Chamical, en el Club Barrio Argentino, donde están siendo velados los restos de Daniel Elías, ex intendente de Chamical, ex concejal, diputado, y diputado en funciones hasta este trágico accidente, que la verdad ha enlutado por completo a esta ciudad, una ciudad que está muy triste y donde mucha gente se está acercando a darle el último adiós. Está cajón cerrado, me imagino, ¿no? Sí, es una disposición simplemente por una cuestión de que van a ser muchas las horas que va a estar acá, así que se ha decidido velar a cajón cerrado, y bueno, mucha gente que en lo que había se está llegando hasta aquí a despedir, los familiares, hay algunas autoridades, está el intendente Silvio Villagra del departamento de Asambleas de los Sauces, el intendente Godoy, también el departamento de Samatina, el diputado Ismael Bordagaray de Samatina, concesales de aquí del departamento, así que bueno, y es mucha la gente también que ha pasado y las autoridades que también aún están llegando al lugar y que han venido ya y bueno, ya han retornado a sus lugares de origen. Todavía sigue la investigación, bien como vos decías, Laura, ayer fue una jornada muy larga para muchos que están haciendo funciones en la función legislativa, por lo cual es la segunda, porque fue el tratamiento del volento estudiantil gratuito que se aprobó la ley, que fue una ley que llevó mucho trabajo, muchas horas de preparación, que finalmente salió, fue un momento de júbilo para todos porque fue un derecho muy importante que adquirieron los jóvenes estudiantes y bueno, luego de eso comenzó el retorno a la casa de los diferentes diputados, lamentablemente en esta oportunidad el diputado Elías no lo hacía acompañado de su chofer.